Comenzamos con un nuevo juego hoy, se llama Stone Age. Hoy viajamos a la prehistoria, en Gosha y Natalia. Vale, un momento. Así, eso es. Entonces, bueno, el contexto del juego es un poblado en la prehistoria y como siempre, al final del juego, el jugador con más puntos gana, eso como siempre. Y nosotros representamos a un poblado, ¿vale? Entonces, pues tenemos 5 trabajadores, 12 puntos de comida, ahora explico todas las diferentes partes, ¿vale? Pero, básicamente, ahora que es el turno de Natalia, la primera parte del turno tenemos que colocar a los trabajadores en diferentes partes del mapa, del pueblo, ¿sí? Y explico. ¿Ves? Ahora, como es el turno de Natalia, no puedo ver los nombres de las diferentes zonas del mapa, pero... Vale. Después explico los nombres en mi turno, ¿sí? Pero, entonces... Natalia, entonces tú tienes 5 trabajadores, ¿sí? 5. Y tienes que colocarlos en el mapa, en diferentes zonas, para conseguir materiales, recursos, o para conseguir comida, etc. Ahora explico todas las zonas. Pues, por ejemplo, aquí, en esta casa, es el fabricante de herramientas. Entonces, si colocas un trabajador aquí, el beneficio que recibes es que recibes una herramienta, ¿vale? Que ahora, después explico para qué sirve la herramienta. Si colocas un trabajador aquí, en este campo, aumentas el nivel de agricultura, ¿vale? Que es este símbolo, aquí a la derecha, que tiene un 0 ahora, ¿sí? Es el nivel de agricultura, se llama. Entonces, si aumentas el nivel de agricultura, un punto, lo que significa es que al final del turno, al final de la ronda, recibes un punto de comida extra, ¿vale? Y la comida es importante porque la necesitas para alimentar a tus trabajadores, ¿sí? Vale. Después, en esta cabaña, ¿sí? Esta cabaña, aquí ves hay dos espacios. Aquí tienes que colocar dos trabajadores obligatoriamente si quieres el beneficio. Y el beneficio es que puedes crear un nuevo trabajador. Es decir, si colocas dos trabajadores en la cabaña, en este turno, al próximo turno, Natalia, tendrías seis trabajadores, ¿sí? O sea, tener más trabajadores tiene una parte positiva, que es que puedes realizar más acciones, y una parte negativa, que necesitas más comida, ¿sí? ¿Todo bien de momento? Vale. Después, hay cuatro zonas para conseguir materiales. ¿Veis? Aquí el bosque, ¿sí? Para conseguir madera. Se llama el pozo de arcilla para conseguir ladrillos. Ladrillos es cuando construyes una casa, los ladrillos, ¿sí? Después, aquí, en la cantera, puedes producir piedra, ¿vale? Y finalmente, en el río, puedes producir oro, ¿sí? Y los materiales, ahora explico cómo funcionan. Los materiales se necesitan para construir edificios. ¿Veis estos tres edificios? Estas tres tarjetas de edificios, aquí, ¿sí? ¿Veis que, por ejemplo, la número uno, necesitas una madera y dos piedras para construir el edificio, o la cabaña, ¿sí? Y recibes trece puntos, ¿vale? Y trece puntos son puntos de los que necesitas para ganar, al fin, ¿sí? ¿Qué más? Después, estas cuatro cartas, ¿sí? Los efectos específicos de las cartas los explico en mi turno, que ahora no veo la carta, ¿vale? Pero, básicamente, esta carta de la derecha, ¿sí? Que tiene un coste de un material. ¿Ves que tiene un símbolo? Esta tiene un símbolo, esta tiene dos, esta tres y esta cuatro, ¿sí? Entonces, para comprar esta carta, necesitas pagar un material. Pero un material, tú decides si es madera, oro, piedra, etcétera, ¿vale? Y las cartas tienen un beneficio inmediato, en el momento, y un beneficio para el final de la partida. Y, como decía, en mi turno lo explico, ¿vale? ¿Qué más? En las cuatro, ahora cuando empecemos a jugar, chicas, lo veis mejor. Claro, estoy explicando todas las reglas, pero bueno. En las cuatro, en las cuatro posiciones para fabricar, o las cuatro zonas para fabricar materiales, el funcionamiento es el siguiente. Por ejemplo, en el bosque, Natalia, imagínate que quieres fabricar madera, ¿sí? Producir madera. Pues si colocas dos trabajadores, por ejemplo, ¿sí? En la acción, tú tiras dos dados, dos trabajadores, dos dados, Natalia, ¿sí? Y el resultado total, la suma de los dos dados, la divides entre tres, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tienes dos trabajadores, Natalia, tiras los dados y sacas un cinco y un uno, ¿sí? Es decir, seis puntos en total, dividido entre tres, pues recibes dos maderas, ¿vale? ¿Entonces? ¿Sí? ¿No puedes repetirlo? Con madera y trabajadores, porque... Madera, por ejemplo, imagínate que Natalia coloca dos trabajadores en el bosque, ¿sí? Sí. Como tienen dos trabajadores, tira dos dados, dos dados, ¿sí? Imagínate que el resultado es un cinco y un uno, es decir, seis puntos en total, ¿sí? Pues los seis puntos divide entre tres, que es un dos, y recibe dos maderas, ¿vale? ¿Pero por qué divide entre tres? Ah, porque es la regla del juego, es la regla del juego. Ajá. ¿Y siempre es tres? Sí, en el bosque con la madera es tres, aquí para conseguir ladrillo entre cuatro, en la cantera entre cinco, y en el río para el oro divide entre seis, ¿vale? Ajá. Sí. Y después, aquí hay un territorio que es de cacería, para cazar animales, que es la prehistoria, ¿sí? Es para conseguir comida, ¿vale? Entonces, en este territorio el funcionamiento es el mismo que en el bosque, etcétera, pero en este territorio se divide entre dos, ¿vale? O sea, si colocas dos trabajadores en el territorio de caza para comer, tiras dos dados y la suma total se divide entre dos. En el bosque tres, el pozo de arcilla cuatro, la cantera cinco y el río seis, ¿vale? ¿Pero es que cada turno tengo que colocar trabajadores o es si coloco, por ejemplo, en esa zona de madera, pues van a quedar en esa zona o cada turno tengo que colocar mis trabajadores? ¿Cómo funciona eso? Buena pregunta, perfecto. Cada turno, o sea, en cada ronda tú colocas los cinco trabajadores, realizas las acciones y comienzas una nueva ronda y recuperas los trabajadores y los colocas en zonas diferentes. Ajá, vale. Cambian constantemente, eso es. Y, ¿qué más? Algunas pequeñas reglas. O sea, ahora, por ejemplo, Natalia es tu turno, imagínate que necesitas madera, ¿vale? Sí. Entonces, y colocas dos trabajadores, ¿sí? Un ejemplo. Un momento. Dos trabajadores. Entonces, ahora tú coloca los dos trabajadores y ahora es mi turno, ¿vale? Es decir, o sea, tú, si ahora colocas dos trabajadores, Natalia, después es mi turno, que yo coloco un trabajador o dos en otra zona diferente, después es el turno de Gosha, que coloca uno o dos trabajadores, después es tu turno otra vez, Natalia, ¿vale? Pero, si has colocado dos trabajadores en el bosque, no puedes colocar más trabajadores en el bosque después, ¿sí? Y si tú, Natalia, colocas trabajadores en el bosque, Gosha y yo no podemos colocar trabajadores en el bosque. ¿En serio? ¿Sí? En el turno, en el turno, o sea, en la ronda, ¿sí? Vale. En esta ronda, Natalia, Natalia elige primero, en la siguiente yo, etc. Ajá, vale. ¿Y qué más? Las herramientas. Natalia, Natalia, ¿sí? Sí, quiero preguntar sobre comida, cómo funciona. ¿Es de ronda o de, no sé? La comida, buena pregunta. ¿Cómo? Entonces, ves que ahora empiezas con 12 puntos de comida, ¿sí? Pues, la ronda completa es colocar a los trabajadores y realizar las acciones, ¿vale? Entonces, cuando realizas todas las acciones y se completa la ronda, al final de la ronda tienes que alimentar a los trabajadores, ¿sí? Es decir, y los trabajadores necesitas un punto por trabajador. O sea, necesitas cinco puntos para alimentar a los trabajadores. Y qué pasa, si tienes puntos suficientes, pues perfecto, no hay problema. Pero, si al final de una ronda tienes cuatro puntos, por ejemplo, y cinco trabajadores, puedes utilizar un material para cambiarlo por puntos y dar de comer a los trabajadores, ¿sí? Pero, imagina que tienes, Natalia, cinco trabajadores y dos puntos de comida, ¿sí? Y solo tienes dos materiales. Es decir, la suma de los dos puntos de comida y los dos materiales es cuatro y tú tienes cinco trabajadores. Pues, si no tienes comida suficiente, pierdes diez puntos, ¿vale? ¿Y qué más? Pero siempre tengo que poner a todos mis trabajadores en ese mapa o no. Sí, hombre, es positivo para ti, Gosha. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero necesito como alimentación para ellos, ¿sí? Para comer algo. Sí, exacto. Ahora, cuando empecemos a jugar lo vais a ver mejor, sí. Pero, otra cosa, sí, las herramientas. En el fabricante de herramientas, o sea, cuando colocas un trabajador, la acción es que recibes una herramienta, ¿vale? Y recibes una herramienta de un punto. Y la herramienta es importante porque cuando tiras los dados para conseguir madera o oro o comida, si tienes una herramienta, puedes aumentar la puntuación total un punto. ¿Entendéis? Es decir, si tienes una herramienta de un punto, por ejemplo, pues aquí necesitas comida, tienes un trabajador, tiras un dado y el resultado es un tres, ¿vale? Entonces, tres dividido entre dos siempre se redondea hacia abajo, es decir, un punto, ¿sí? ¿Entendéis? Sí. Pero, si tienes un tres con el dado y tienes una herramienta, sumas un punto y tienes cuatro en total dividido entre dos, dos puntos de comida. Y las herramientas las puedes utilizar una vez en cada ronda, ¿sí? O sea, lo utilizas una vez, pero la ronda siguiente lo puedes volver a utilizar. ¿Está más o menos claro? Sí, hay muchas reglas, ¿sabes? Pero... Sí, pero veréis que cuando juguemos la primera ronda lo vais a ver más fácil, ¿sí? Pues la estrategia, pues es un poco el equilibrio de conseguir comida, materiales, materiales para construir los edificios que dan puntos, etc. ¿Y cómo puedo recibir más comida? ¿En qué manera? Comida en el territorio de caza, ¿sí? Ajá. Colocas trabajadores, tiras los dados y el resultado total se divide entre dos. Vale. Vale. También, si colocas un trabajador en el campo, aquí, aumentas el nivel de agricultura a un punto. Y eso, que al principio está en cero, ¿sí? Cero, cero. Aumentas un punto, recibes un punto extra de comida al final de todas las rondas. Ajá. ¿Sí? Vale. Empezamos y vamos viendo, ¿sí? Sí. Sí, podemos. Natalia. Sí. Pues, puedo colocar trabajadores solo de una zona. Exacto, exacto. Y ves que las zonas tienen círculos pequeños. Es decir, que aquí, en la fábrica de herramientas hay una posición. Aquí dos. Aquí, en el bosque, hay un máximo de siete. Entonces, hay posiciones limitadas, excepto en el territorio de caza para la comida, que es un círculo grande abierto. Ahí hay posiciones infinitas. En el territorio de la comida, si tú, Natalia, colocas dos trabajadores, después yo puedo colocar trabajadores, Gosha, puedes colocar trabajadores, ¿sí? En el resto de zonas, no, pero aquí sí. ¿Vale? Sí. Bueno, Natalia, tú eliges primero. Sí, pues, quiero esta herramienta. ¿Vale? Buena opción. ¿Confirmas? Sí. Bueno, entonces, ahora es mi turno. Y ves tú, Natalia, has colocado un trabajador. Bueno. Ah, otra cosa. Es la regla. Por ejemplo, si yo coloco un trabajador en el campo, no se pueden colocar trabajadores en la cabaña. O sea, si la cabaña tiene trabajadores, el campo no puede. Y si en el campo hay un trabajador, en la cabaña no se puede. ¿Y cabaña? ¿Qué hace cabaña? Cabaña, colocas dos trabajadores y creas un nuevo trabajador. Ah, vale. ¿Pero es solo por un turno o cada turno voy a recibir un trabajador más? No, no, recibes un trabajador en este turno y ya está. Bueno, a partir de la próxima ronda ya tienes seis trabajadores. Sí. Sí. Nuevamente, es positivo porque puedes hacer más acciones, pero es negativo porque necesitas más comida. Sí, sí. Vale. Y, ¿qué más? Ah, sí. Un ejemplo de las cartas, por ejemplo. ¿Ves? Este, el coste es un recurso. ¿Sí? Porque está en la posición de un símbolo. ¿Sí? Este dos, este tres y este cuatro. Entonces, esta, por ejemplo. El coste es un recurso, el que tú quieras. Y el beneficio inmediato es que tiras dos dados y produces madera. Nuevamente, tiras dos dados. La puntuación total divides entre dos. Es decir, puedes producir madera sin trabajadores. ¿Sí? Y al final de la partida, al final del juego, el beneficio extra es que ganas dos puntos por el número de trabajadores que tengas al final. Si tienes siete trabajadores, pues catorce puntos extra al final. ¿Sí? ¿Gosha? ¿Natalia? Sí, sí. ¿Vale? ¿Ves? En esta, por ejemplo, que en este momento cuesta dos recursos, beneficio inmediato. Que obtienes una herramienta de cuatro puntos, muy interesante, pero que solo puedes utilizar una vez. ¿Vale? Normalmente las herramientas las herramientas las puedes utilizar una vez por turno, ¿sí? Por ronda. Esto una vez solo. Y al final de la partida ganas un punto por el valor total de tus herramientas. Pero repita que hace herramientas. ¿Qué es eso? La herramienta, cuando tiras los dados para producir madera, oro, comida, etcétera, con los puntos de la herramienta puedes aumentar los puntos totales. Entonces, si en el terreno de caza tienes cinco puntos, con una herramienta de un punto puedes utilizarla para tener un total de seis puntos y recibir un punto de comida extra. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué más? Un momento. Después, si para construir los edificios o comprar las cartas necesitas colocar un trabajador también. ¿Veis que tiene un círculo la carta? ¿Sí? ¿Gosha, Natalia? Sí. Sí. Vale. Bueno, ahora cuando completemos una ronda vais a verlo más fácilmente. Vale, yo voy a colocar uno en el campo para aumentar el nivel de agricultura. ¿Sí? Así recibo un punto de comida extra al final de la ronda. Vale. ¿Gosha? Pues yo coloco a mi trabajador en zona de piedra. O dos trabajadores. O no, tres. ¿Tres aquí en la cantera? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Confirmas? Sí, confirmo. Natalia, tu turno. Ah, un momento. Perdón, Natalia. El juego termina, ¿sí? Cuando uno de los montones de los mazos de edificios se termina, ves que hay una carta y siete en la reserva, ¿sí? O sea, cuando uno de los mazos se completa o cuando se terminan las cartas, que hay treinta y dos, ¿sí? Vale. Natalia. Sí, pues quiero dos trabajadores en la zona de centro de materiales. No sé qué es esto. Se llama, sí, pozo de arcilla. Sí, pozo de arcilla. ¿Dos? Dos. Vale, perfecto. Ahora, mi turno. Yo voy a colocar... Dos trabajadores en el bosque. ¿Sí? ¿Gosha? Pues ahora, por ejemplo... Perdón, imagínate que quieres colocar trabajadores en el bosque. Ah, sí puedes. Ah, vale. Pues sí, es un juego de... Para tres jugadores es diferente. Vale, vale. Sí, sí. Pues un momento. A ver, ¿en la cabaña puedes? No, en la cabaña no. Vale. La regla, si hay... Sí, tranquila. El campo y la cabaña están conectados, ¿vale? Entonces, si hay un trabajador en el campo, no puedes en la cabaña. Y si hay trabajadores en la cabaña, no puedes en el campo, ¿vale? ¿Y tú puedes colocar tus trabajadores en cabaña o no? Tampoco, tampoco. Ah, vale. Ah, pues coloco mis dos trabajadores en el bosque. Vale. ¿Aquí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Natalia, tienes dos. Primero, hay que colocar todos los trabajadores. Un momento por curiosidad, Natalia. Ah, ves, tú, Natalia, no puedes en el bosque. Es decir, en el juego de... Para tres jugadores puede haber dos jugadores diferentes en una zona, ¿vale? En la cantera si puedes, por ejemplo, ¿ves? Vale. Sí, y quiero un trabajador en zona de piedra, ¿sí? ¿Uno? ¿Sí? Sí. Vale. Confirmas. Y yo ahora, en mi turno, voy a colocar los dos finales en el terreno de cacería para conseguir comida. ¿Sí? Natalia, trabajador final. Sí, en la zona de comida. Muy bien. Vale, perfecto. Entonces, ahora, hemos colocado todos los trabajadores, ¿sí? Ahora, es el turno de Natalia, primero. Y ahora tú, Natalia, tienes que realizar las acciones y tú eliges el orden, ¿vale? Me explico. En este caso, Natalia, tiene sentido fabricar la herramienta primero porque la puedes utilizar en este turno para aumentar el número del dado, ¿sí? Sí, quiero hacerlo. Entonces, ¿ves? Recibes la herramienta, ves que tienes de un punto, ¿sí? Y esta herramienta ya la tienes permanentemente, pero la puedes utilizar una vez por ronda, ¿sí? Sí. Vale. Pues ahora, ¿quieres realizar la acción de la comida, de los ladrillos o de la piedra? Puede ser piedra. Vale. Entonces, tiras el dado. Un momento. ¿Ves? Es el problema, ¿sí? Has sacado un tres y la piedra se divide entre cinco. Entonces, cero. ¿Sí? Nada. Y puedes utilizar la herramienta, pero no es suficiente. No tiene sentido, ¿sí? Sí. ¿Ves? ¿Sabes? Aumentas el número total, pero no tiene sentido porque no... Porque consigues cero, igualmente. Entonces, cero piedras. Lo siento, Natalia. Pues ahora comida. ¿Comida? Vale. Sí. ¿Tiene? Vale, ¿ves? Un seis. Perfecto. Sí. Ves, ahora nuevamente. Puedes utilizar la herramienta, pero no tiene sentido porque con siete puntos recibes tres solo también, ¿sí? Sí. Vale. Pues vale, tres puntos de comida. Y ahora el pozo de arcilla, ¿sí? Sí. Perfecto. Joder. ¿Ves? Ahora... Tienes once puntos, Natalia. Sí. Pero, o sea, recibes dos arcillas. Pero si utilizas la herramienta, recibes una arcilla extra. ¿Sí? Sí, pues quiero usar el herramienta. Tiene sentido en esta situación, ¿sí? Sí. Vale. Perfecto. Y ya has realizado todas las acciones, Natalia, pues es mi turno. Pero, ¿qué es la diferencia si tengo, por ejemplo, tres trabajadores en la zona o cuatro? ¿Por qué no? Si tienes tres, si tienes tres, tiras tres dados. Grosha. Ajá. Y si tienes cuatro, cuatro dados. Vale. Es importante. Pues ahora, por ejemplo, Natalia, que tienes tres ladrillos, en el próximo turno, pues puedes utilizarlos para comparar una de las cartas, si quieres. Porque las cartas, puedes utilizar el material o el recurso que tú quieras, ¿sí? Es uno en total, dos en total, pero los que tú quieras. Y para construir este edificio, por ejemplo, necesitas una piedra, Natalia, ¿sí? Porque ya tienes dos ladrillos. Muy bien. Mi turno. Voy a aumentar el nivel de agricultura. Ahora, que ya tengo uno. Ahora, voy a conseguir comida. Muy bien. Veis, yo no tengo herramientas. Entonces, no tengo la posibilidad de aumentar la puntuación total, aunque en este caso no hay diferencia. Y ahora, el bosque. Ah, muy bien, muy bien. Me gusta. Vale, pues primero zona de piedra, porfa. Vamos a ver. 12 puntos, pues... Vale. Ves, tenías tres trabajadores, Gosha, pues tiras tres dados. Sí, sí, sí. Perfecto. Y ahora el bosque, ¿sí? Sí. Bueno, dos. Entonces, ahora ves, es el final de la ronda. Y como ves, Gosha, tienes siete puntos de comida. Empiezas a tener problemas. Es broma. Porque tenías doce puntos, ¿sí? Y tienes que alimentar a los cinco trabajadores, pues siete. Y cuándo puedo, no sé, comprar o no comprar. Esas cartas a la izquierda. Es como... ¿Los edificios? Sí, sí. Pues ahora, en la fase de colocar trabajadores, si quieres construir un edificio, colocas un trabajador. ¿Sí? Vale. Y en la fase de realización de las acciones, pues construyes el edificio. Vale. Pero, por ejemplo, ya tienes los materiales necesarios para construir este edificio. Sí. Pero, por ejemplo, Natalia, que tienes tres ladrillos, ¿sí? Podrías, es una opción. Puedes colocar un trabajador aquí y trabajadores en la cantera. ¿Vale? Es decir, que puedes colocar un trabajador, aunque no tienes los materiales necesarios todavía, Natalia. Pero, si eres una jugadora ambiciosa, colocas trabajadores en la cantera, porque cuando realizas las acciones, os acordáis que puedes elegir el orden. ¿Sí, Natalia? Entonces, imagínate, puedes colocar dos trabajadores en la cantera para conseguir piedra y después construir el edificio. Sí, pero si no tengo piedra, ¿qué pasa con este trabajador? Es que no lo utilizas y no construyes el edificio. Claro, es más arriesgado, Natalia. Sí. Ya puedes colocar un trabajador. Pero si voy a colocar mi trabajador aquí, pues después no puedo colocar más trabajadores en la mapa. ¿O puedo? No, no, puedes colocar un total de cinco, Gosha. Uno en el edificio, cuatro en otras zonas del mapa. Ahora tienes cinco, ahora tienes cinco trabajadores para distribuir en las diferentes zonas del mapa. Bueno. Entonces, claro, como decía, puedes colocar un trabajador directamente cuando ya tienes los materiales, como Gosha, o arriesgar, en tu caso Natalia, por ejemplo. Pero claro, ahí ya depende de tu estrategia. ¿Sí? Vale. ands o conmigo. Gracias por ver el video.